Preguntó, bienvenida, Greicy Ortega. ¡Oiganme! ¡Eso! ¡Qué linda! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenida, Greicy. Una vueltita, Greicy, por favor. ¡Dios mío! ¡Qué tal cambio! ¡Qué linda, Greicy, es verdad! Ah, es más, hablábamos que era con Rocío, que tú has ingresado al set y no sabíamos que hubieras entrado. Sí, sí, la verdad es que varias personas me buscaban y yo estaba cerquita y no... ¡Acá estoy! Por su acaso, ¿no? Es que ha sido un gran cambio. ¿Cuánto ha tomado este cambio? Yo hace siete meses tomé la decisión de hacerme la manga gástrica, ya ha bajado 30 kilos. ¡30 kilos! Y me quedé ahí. ¡Wow! Me quedé ahí. ¿Cómo? Ahí. Sí, ya está. Ahora, a tonificar con los ejercicios. Sí, la verdad es que sí, fue difícil porque... fue difícil para mí porque empezaron muchos cambios en mi cuerpo. Claro, claro. Pero nada, nada es imposible en esta vida. Por supuesto. Estás contenta y eso es lo que cuenta. Así es. Arrancamos. El ternómetro preguntó. Ya me da calor. ¡Ay, mi Adri! Ya me dio calor. ¡Sí, sabrás! Después del Juane, todo me ha dado calor. Olvídate. ¡Sabrás! ¿Cómo va esto? Vamos con el termómetro. Mira, Gracie, te comentamos. La temperatura va a ir subiendo de a poquitos. Eso quiere decir que las preguntas se van a ir calentando. Estamos preparados, estamos preparados. Estamos listas. Empecemos. A ver, vamos a ver. Temperatura, 30 grados. ¡Suave nomás! ¡Suavecito! Así es. Gracie, ¿serías una chica reality? Mira, mira, tu foto. Así, por ejemplo. Ahí está, ahí está. Ya, ya. Ya, con el cuerpo. Mira, hazte la idea. Puedes quedar así. Para que te vayas alucinando. Mira, la verdad es que sí me encantaría porque sería un reto más de mi vida. Yo creo que, o sea, soy una chica que me considero muy aguerrida. Me gustan los retos y yo creo que ese es uno de los mayores retos que yo podría tener. Aparte de bailar, me encanta todo lo que es competir. Ay, ya. Eres picona. Entonces, tareas ahí al pie de cañón, no importa qué, pero yo me gano ese punto. De todas maneras. Es que ella es picona, pues, también. Sí. No, sí. La piconería puede ayudar, pero también puede estar en contra porque por ahí. Oye, pero al editor hay que decirle que haga mejor el Photoshop, pues. Pero, no, no le quedaría. Vamos con la siguiente temperatura. Temperatura, 35 grados. Subimos el nivel de pregunta. Temperatura, 35 grados. ¿Qué piensas de la infidelidad? ¿Perdonarías? Uy. ¿Llamada, llamada? Uy. Pone más picante. Bueno, la verdad es que es un tema complicado para mí porque de verdad que yo soy una chica que sí he perdonada, que sí he perdonado ciertas cositas, pero no tan a fondo como una infidelidad, como encontrarla, encontrarlo con alguien. Infragante. Así, o sea, a veces me me encantado en ese entonces, de repente, haberlo visto en algún momento, pero no lo vi. Fueron como que chismecitos. Fueron como que chismecitos, pero yo creo que, o sea, ahorita la relación que yo tengo con Ítalo es tan fuerte que lo pensaría. Es que hay que estar en ese momento para saber cómo uno va a reaccionar. O sea, tienes que estar ahí para saber qué hacer, pues. Yo puedo decir ahora, ay, me enloquezco, que no sé qué, pero en ese momento uno va a reaccionar. Pero en ese momento imagínate que es tu compañero de toda tu vida, una relación muy sólida, muy fuerte. El papá de mis hijos. Tus hijos, tu familia. Bueno, habría que pensarlo. Yo mínimo la maneta fuera, hijito, te cambia la chapa y no vuelves a entrar. Está mínimo, está mínimo. Muy bien, continuamos. Subimos la temperatura. Ay. A 38 grados. Ay, Dios mío. Me está dando más calor. Crazy. Define en una sola palabra a tu hermana Milena Zárate. En una sola, en una sola. A ver. Solo una. 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 Una nomás. Una. Solo una. Lo que pasa es que ella tiene, ella tiene muchas, para definirla de muchas maneras, pero yo creo que una de las que más noto y siempre lo he tenido es una guerrera. 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 Muy bien. Me gusta, yo creo que le va muy bien también. Le cae a pelo. Es verdad. Y hablando justamente, hablando justamente de Milena, no puedo dejar de preguntarte lo siguiente. Acá va ella determinando una relación en la que la veíamos súper contenta, de verdad que los veíamos a los dos felices, hemos sido testigos, los hemos tenido en el programa acá y se les veía muy felices, muy enamorados a los dos. ¿Qué opinas de cómo está ahora la situación de la ruptura y cómo se ha dado y cómo se está manejando Augusto por su lado ahora que está soltero? Mira, yo creo que Milena es una mujer muy inteligente, si bien es cierto, yo no estaba tan metida en su relación porque yo andaba en mis cosas y ella también, pero yo creo que si tomaron esa decisión para bien, en buena hora porque Milena necesita alguien que le ayude a avanzar, no que le ayude a retroceder. Y yo creo que son niñas, o sea, ella es una chica que siempre se ha identificado por la televisión, por trabajar, por hacer lo que le gusta y no veo a venir alguien a decirte no hagas esto o no hagas lo que no me gusta. Eres un poco ilógico, no sabes con quién estás, ilógico decirle no hagas esto porque te has dedicado a esto toda tu vida. Yo creo que yo también le pregunté a Italo, yo le dije, ¿qué harías tú en su lugar? Me dijo, la verdad es que yo te conozco a ti, yo sé cómo eres, yo soy una chica que me voy a lo que voy y la verdad es que no ando en tonterías. Pero bien, has aprovechado el momento para soltarle, a ver que me responde, cítalo, ¿no? Sí, claro, y la verdad es que los dos tienen casi la misma edad y me dijo, no, la verdad es que no, cero con eso. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien, subimos la temperatura y vamos, a ver, a 40 grados, Gracie. Ay, 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 esto está que quema. Está quemando, está quemando, ya. A ver, 40 grados. ¿Te arrepientes de tu pasado? Uy, está subiendo, ¿ah? La mano arriba. Piénsalo bien, Gracie. Mira, yo creo que en la vida todo es un aprendizaje. Si bien es cierto o te vuelve mejor o te vuelve peor. Yo creo que a mí me volvió, mis errores de un pasado me volvieron muy madura, me volvieron una persona centrada y para poder guiar a mis hijos tuve que sentar cabeza y decir, basta, ya no soy una niña, tengo dos criaturas que vienen detrás mío y yo seré su ejemplo a seguir. Entonces, es por ello que maduré y ya sé por dónde no ir y por dónde guiar a mis hijos del camino correcto. No perfecto, pero sí correcto. Qué bueno. Qué bueno. Es que es verdad, cuando uno ya es mamá, es otra la cabeza y es verdad. Vamos a elevar la temperatura, temperatura 45 grados. Uy, está que quema. Apale, apale, más aire, más aire, ahí está. Temperatura 45 grados. ¿Consideras a Ítalo Villaseca el gran amor de tu vida? ¿Cuándo las chicas se cogen el cabello? Mira, aparte de mis hijos, porque mis hijos son el gran amor de mi vida, yo creo que sí. ¿Cuánto tiempo tienen? Es dos. No, ¿cuánto tiempo de relación tienen con Ítalo? Ahorita en octubre cumplimos siete años de casados. ¿Siete años de casados? ¡Wow, qué rápido! Yo creo que Ítalo ha sido un chico que ha estado conmigo en mis caídas, en mis derrotas. Dejó todo para ir detrás mío a Colombia cuando me sacaron. Y yo creo que eso no lo hace cualquier persona, pues no. Y había mucha gente que decía que la relación no iba a funcionar. No iba a durar. Sí, pero en realidad no estábamos juntos, no estábamos juntos por demostrarle a la gente, mira, no, si es verdad, no. Si no era porque era más fuerte el amor de nosotros que lo que podían decir, la verdad. Y al final, la mejor manera de cerrar boquitas es haciendo las cosas y que vea la gente el resultado. Ustedes están juntos, dos bebés hermosos, están contentos, están felices, así que quien decía que no iba a funcionar, acá está el resultado. Ahí está. Qué lindo, que vive el amor. Sí, sí, sí. Yo lo disfruto todos los días. Vamos subiendo la temperatura. Se nota, se nota que lo disfruta todos los días. Yo probé. Sí. Vamos subiendo la temperatura, ¿te parece, Gracie? Un poquito más. Vamos, vamos. A ver, a 55 grados, hablando del amor, de los hijos, de los bebés, a 50, a 50. Uy, Rosy, ya quiere subir arte, me recuerdo. Ya me iba. 50. ¿Es cierto que están buscando un tercer bebé? Uy, qué lindo. Adri y yo nos quedamos en uno. Qué lindo para los demás. Para todos, ¿no? Qué lindo, los bebés siempre son bendiciones. Mira, yo creo que, como dicen, los niños son una bendición. No diría nunca, porque la verdad es que no. Yo creo que mis hijos son mi mayor motivo y motor para seguir adelante. Pero por ahora no, pero quizás más adelante, pues, ¿no? ¿Qué edad tiene tu último bebé? Mi hija tiene cuatro años. ¿La última tiene cuatro años? Sí, el mayor tiene seis. Qué rápido pasó el tiempo, qué bárbaro. Es un Ítalo y una Gracie, de verdad que es muy interesante verlos algún día juntos. Qué lindo. Adri, ¿tú cuándo? Quizás, hijita, no me preguntes. Yo no estoy en el termómetro. Acá ya no cabe, ya. No, ya acá cerramos. Temperatura, 55 grados. Vamos elevando un poco también el nivel de las preguntas. Temperatura, 55 grados. Cuando te has peleado en algún momento con Ítalo Villaseca, ¿has pensado separarte de él? ¡Uy! Ahí está. Sí, la verdad. Pero cuando uno se pelea por algo feo, ya quieres ya sacar las cosas por la puerta. Agarra tu maleta. La verdad es que nuestra última pelea fue, creo que una de las más fuertes. Las otras eran como que, ay, nos peleábamos y nos reconciliábamos. No, esta vez yo creo que le di un poquito de su propia medicina. Yo me fui de casa. Yo me fui a vivir con Milena, inclusive. Duré seis meses fuera de su vida de él. Nosotros nos veíamos escasamente para que él viera a mis hijos. Se habló de un momento en divorcio, porque nosotros ya no es que me separo y chau, me llevo las cosas. ¡Uy, sí fue fuerte! Divorcio. Pero yo creo que nuestro amor fue más fuerte. Y él me dijo, se te ocurra, yo no quiero divorcio, no quiero nada. Si quieres, yo te firmo para que mis hijos tengan la tenencia tuya, porque qué más contigo. Pero no quiero divorciarme. Y luchamos hasta, bueno, luchó hasta el final y bueno, ahora estamos. ¡Qué bueno! Y volvieron seis meses de bastante tiempo. Hace dos años fue eso. ¡Qué bárbaro! ¡Wow! Seis meses alejados, pero qué bueno que haya triunfado el amor. Eso es buenísimo. Esto fue el termómetro. ¡Preguntó! Ya puedes respirar tranquila, mi querida. Ya llegamos a la temperatura normal ahorita. Yo ya estaba más fresca. Yo creo que también el pasar de los añitos ya te vuelve como más tranquila, más relajada ya. Y venga la pregunta que venga. Sí, la verdad que yo estoy súper relax porque ya son tiempos de atrás y la verdad que yo sigo paralelante. ¡Qué lindo! Gracie, gracias por haber estado en el programa. Te espero en la próxima para cocinar. Me acaban de decir que cocinas muy bien. Sí. ¿Verdad? Cocinas muy bien, me acaban de decir. Riquísimo. Todo lo que es peruano yo lo cocino. ¡Ah, no te creo! Te comprometemos. En otra oportunidad vengas a la cocina a prepararnos. Me guardan, ¿no? Me guardan, ¿no? Acá estamos. Ahí te lo tengo bien puertachones por eso. Por favor. Cuéntanos cómo te puede seguir la gente. Sí, los invito a todos. Primero que nada a Tunco Gourmet, que queda en Vía El Salvador en Sector 2, Grupo 23, A, Manzanao Lote 2, Avenida Arriba. Y ya saben que me pueden ubicar en todo lo que es redes sociales con mi amigo Gesulín Producciones. Gracias. Ahí está la información de Gracie en pantalla. Entonces, muchas gracias a ustedes y gracias por la buena onda. Lo mejor para tu familia de verdad y estás hermosa. Gracias por habernos. ¡Muy linda! Muy bien. Señor, enlace. Tenemos enlace en este momento con nuestro compañero Alba.